Cha, 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 cha Hoy vamos a comenzar con otro programa Pintando con Enrique, Painting with Enrique y vamos a enfocarnos en las aves, las preciosas aves, los pájaros de la amazona, cuando era un niño mi madre, ella tenía mucho aprecio por los tucanes y se dice un tuktuquín, los tucanes, yo los veía mucho en la selva cuando yo, ellos me llamaba la atención porque estas aves, ellas regularmente no vuelan como las guacamayas, pero ellas brincan como los monos, parece que el hombre, creo que adoptó, aprendió a caminar cuando miró volar, no solamente volar, lo que hacían como brincar, van jumping, bouncing, brincando y brincando y me llamaba la atención que era un ave, pero trataba de imitar como lo que se pudo haber llamado al principio, el primer hombre en la tierra, parece que ellas caminaban así, porque ellas van de una rama y brincan a la otra y brincan a la otra y van de rama en rama como en lianas, como en bejucos de la selva, los árboles bien grandes, ellas, yo las miraba hacer este tipo de, se podría llamar vuelo, pero era como un vuelo brincado y los colores de ellas, como vemos, podemos ver azules, hay veces que vemos los colores de la naturaleza en este animal, lo podemos ver, es muy interesante, yo he visto hasta colores, colores de anaranjado, muy preciosos, de verdad que son bien apreciados por los indígenas de la región, ellos, la primera pet, la primera mascota que yo estuve, que estaba en mi casa siempre, era un tucán y una guacamaya, eran pájaros, no eran como un gato, un perro, no, no eran perros, eran ellos, eran y los monos, lo agarrábamos mucho para tenerlos, los niños, cuando era un niño, eso era mi juego, no tenía gato y no teníamos perro mucho, ellos estaban cerca siempre. Vamos a comenzar ahora con, poniendo un poco de color naturales, ¿verdad? Vamos a comenzar un poco de colores. Vamos a pintar acá, lo que vamos a llamar un tucusito, otras personas lo llaman, muy conocido como hummingbird, de hummingbird uno lo llamaba, lo llamamos tucusito. Y otros países le dicen el picaflor, también conocido. El picaflor, vamos a pintar hoy un picaflor. Picaflor es un tucusito, tucusito, lo llamamos nosotros como una palabra indígena. Mucho, lo he visto, que hay muchas personas, he escuchado, que lo llaman diferente, como picaflor. Pero cuando estaba en el Amazonas con los indios, yo escuchaba que ellos le decían tucusito. No sé por qué, siempre cambiamos el nombre y creo que vamos a seguir cambiándolo con los años. Pero tenemos una idea de lo que estamos haciendo acá, va a ser los aves del Amazonas. Como vemos, ponemos un poco de azul. Muchos azules, y nos vamos a poner, vamos a irnos de un azul, vamos a irnos después a un color verde. Un poco de azul, ¿verdad? Muy típico estos colores en el Amazonas. El Hummingbird, conocido por aquí en Estados Unidos como el Hummingbird. Pienso que son unas aves, una de las aves más preciosas. Después vamos a tener un programa pronto que se va a llamar Picac. Vamos a pintar pavos reales, va a estar en los próximos programas. Porque también es para mí una de las maravillas de la naturaleza más bellas. Así como las flores, pienso que... Azul. Aquí tenemos, poniéndolo un poco más suave el colorido, suavizándolo. Nos vamos un poco de verde, para poner el background, el fondo, un poco de verde. Vamos a pintar por acá un poco de flores, que siempre podemos verla en el Amazonas. Por todos lados podemos apreciar flores. Hay muchas orquídeas. Allá la gente aprecia mucho la orquídea. Un poco de flores. Ellos siempre están cerca de las flores. Las aves que les gusta el dulce de las flores. Muy típico en esta parte del... De la amazona. Un poco de flores. Vemos... Como vamos colocando colores. Nada está acá... Es escrito. Ni tenemos un manual en la mano para decirle a ciencia cierta que estamos haciendo algo. Por un método. Estamos poniendo un poco de amor para que salga... Esta preciosa ave... De la amazona. Vamos a ponerle un poco de blanco, ¿verdad? Ponerle un poco de vida. Ahora vamos a recordar que estas aves son... Las podemos apreciar más si las vemos en la naturaleza cuando ellas están en los árboles. Y... Pienso que es hermoso verlas... Ellas naturales... En una... Encerrada... En una jaula... No se aprecian tanto. Y... Ellas son grandes. Son de un tamaño bastante... Crecen... Regularmente... No son como... 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 Esta ave que es chiquita. El picaflor, ¿verdad? El hummingbird. Es bastante chiquita. Pero estas no. El toucan y la guacamaya. Las vemos bien grandes. En la selva. Y los coloridos son impresionantes. Y pienso que es más bella cuando están afuera. No cuando están presas. Creo que cada quien nació para estar en un... En un determinado... Sistema natural. Un poco más de blanco. Vamos con un poco de verde. Un poco de verde. Es lo que luce. Si alguien... Verde es la naturaleza. Voy a poner un poco de... Un poco de... De música. Un poco de música. De notas musicales. En el fondo. Hacer un poco de música. Un poco de música. Con la naturaleza. Poniéndole música. A la naturaleza. Un poco más de música. De lo que ella tiene. Que la naturaleza. Es la primera maestra de música. Vamos a darle un poco más de... Claridad. Amarillo. Con más de... Amarillo. Amarillo. La flor Vamos a suavizarla Un poco más Un poco más de colores Bastante sencillo Hoy el cuadro Vemos Ya siempre parece que Pusieran las paticas Como Enrolladas Cuando vuelan Las ponen de esta forma No las estiran Las ponen como Estuvieran Como si fueran a pelear Como un puño De los boxeadores Las encogen El Picaflor También se le conoce En algunos países Creo que en México Le llaman Mucho el picaflor Un poco más De Azul 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 Voy a detallar un poco Los ojos Poner un poco más A la sala Un poquito Un poco de amarillo Para hacerle con movimiento Un poquito Poner un poco más Un poco de color rosado, rosado, para darle un poco de colorido. Ponerle las tonalidades de colores del color azul. Dándole textura también de una vez, la textura que tiene la naturaleza. Más colores. Eso es lo que necesitamos muchas veces, poner un poco de color, hacerla más bonita. Aunque ella siempre ha sido bonita la naturaleza, no podemos decir. Pero aprender de ella y recordar que estamos en ella y hay que admirarla, hay que respetar a la naturaleza. Muy importante, no olvidemos recordar siempre la naturaleza fue primero en esta tierra. Voy a poner un poco de la flor. Voy a ponerle más textura a la flor. Como unas orquídeas. Pueden ser unas margaritas. Las conseguimos siempre en toda la parte del Amazonas. Y hoy no vamos a hablar tanto de las flores. Vamos a concentrarnos hoy para solamente de las aves, de la fauna. La importancia que existe de estos animalitos que hacen vello. A la parte del Amazonas, hablando de como el tucán, como ya vemos acá arriba. Y un tucusito. Pero que algunos llaman hummingbird. Y otros llaman picaflor. Vamos a ponerle un poco de amarillo. Vamos ahora a darle como un toque a la sala para que se vea con un colorido tropical. El trópico. Trópico con amarillo. Un poco de trópico. Un poco de trópico. Vamos a dar ahora un detalle. Vamos a concluir la obra pronto ya. Un poco de trópico. Un poco de trópico. Pero ellas tendrán sus secretos. La naturaleza tiene sus secretos. ¿Por qué el pico es para chupar más la flor? O llegar más profundo y agarrar más profundo y agarrar la mía. Lo que ellos están buscando siempre es lo dulce. Así que vamos a concluir ya la obra. Poniéndole un detallito más. Y ya está la obra. Concluida ya va a estar unos instantes. Ya la obra está por hecha. No nos preocupemos más por muchos detalles. La obra está por hecha. un poco de música un poco de música notas musicales podemos ponerle acá una una clave de sol lo que llamamos una clave de sol terminamos con música eso es el final nos dio la hora la música con esto no estamos despidiendo el programa hasta la próxima y no olviden recordar los aves de la amazona hay que cuidarla porque es una cosa que nos dejó la naturaleza por el resto de los siglos y hay que respetarla no las maltratemos cuidemos las aves de la naturaleza así como nos la pusieron al principio de los siglos cuidemos la si vamos entonces a concluir la obra con un final muy importante recordemos traer paz brindar amor a la sabe de la naturaleza que dios nos ha dejado que es para nosotros cuidemos las las aves de la amazona fue el tema de hoy fue el tema de hoy regresen vamos a tener otras otras experiencias más pintando de la amazona también y cuídense brindan paz de libres happiness traigan amor paz entre las personas hasta la vista ya está ya está ya está ya está ya está ya está yo quisiera ser como los animales como las plantas inteligentes yo quisiera ser como los animales Como las plantas inteligentes Que lo dan todo a cambio de nada De escuadrón, museo de libertad Que lo dan todo a cambio de nada De escuadrón, museo de libertad De escuadrón, museo de libertad Que me romperá los pasos cuando venga en la madrugá Checha le brú Checha le brú Checha le brú Manipa Cuando escucháramos las plantas Y los animales Como ensuciaríamos la bonita libertad Checha le brú Checha le brú Manipa 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 Checha le brú 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 Manipa ¡Gracias!